Hola, mi nombre es Lena. Tengo nueve años. Mi mamá siempre me dice que no paro quieta y la verdad es que me encanta descubrir todo lo que me rodea. Vivo con mi mamá, mi papá y mis cuatro hermanos. Todas las noches antes de irnos a la cama, mis hermanos y yo inventamos cualquier juego para no quedarnos dormidos. Aviones, cuentos, hasta guerra de almohadas. Por las mañanas, mi mamá siempre nos prepara un gran tazón de leche caliente con tostadas para desayunar. ¡Mmm! Nos encanta ese dulce olor a cacao y mantequilla. Mis hermanos me cuentan historias maravillosas sobre el mar y las montañas. Es el momento del día que más me gusta. Con mi imaginación, puedo descubrir muchos lugares y viajar a donde yo quiera. Una mañana, al despertarme, me di cuenta que el tazón de leche no estaba. El rico y dulce olor a cacao y mantequilla tampoco estaba. ¿Qué pasaba? No entendía nada. Al acostarme, mi habitación estaba oscura. Tenía frío. Mi mamá se acercó a arroparme y con un salado beso en la frente, me enseñó que lo que más queremos está en el fondo de nuestro corazón. Tuve un bonito sueño escuchando una preciosa canción. Estrellas de mantequilla es una historia real, escrita desde el corazón, llena de emociones, miedos y superación. Es un cuento que nos habla de la importancia de la familia, los amigos y de las vivencias del día a día. Una historia que nos recuerda que lo que más queremos está en el fondo de nuestro corazón, tan solo debemos cerrar los ojos y escucharlo susurrar.